Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de fotografía de calle. ¿Qué es para ti la fotografía de calle? ¿Qué es para ti ser fotógrafo callejero? Para ello vamos a hablar con un pedazo de fotógrafo que está a 12.000 kilómetros de donde estoy yo ahora mismo, pero que los dos somos de Madrid, y ya sabes, de Madrid al cielo, pasando por cien pozuelos. De entre todas las artes y todos los gremios es en la fotografía el único que es muy poco tolerante con nuestros compañeros. Y en la fotografía de calle, no te digo nada, Mari Carmen. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tanto en grupos de Facebook como hablando cordialmente con otros fotógrafos a gente que nos echa para atrás nuestro trabajo porque piensan o ellos creen que lo que haces tú no es digno de llamarse fotografía de calle? Ya me los imagino yo en su casa diciendo, no, 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 esto no es fotografía de calle, no, 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 esto sí que no es. No me imagino yo al lateral derecho de un equipo de fútbol criticar al izquierdo solo por ser zurdo. Ni a Van Gogh criticar a Edouard Munch por haber pintado el grito. Pero sí, nosotros los fotógrafos callejeros somos muy críticos con el trabajo ajeno. ¿Cómo era eso de la paja, el ojo, la viga, el tuyo? Eso es lo que pasa en la fotografía callejera. Antes de nada quiero deciros qué es para mí la fotografía de calle. A mí desde muy pequeño siempre me ha gustado estar en la calle. He sido totalmente un pendón. Me ha gustado andar, indagar, oler, escuchar, observar, todo aquello que la calle me daba. Creo que la calle es el escenario de la vida y nosotros, los transeúntes, somos de cierto modo los actores sobre ese escenario. La fotografía de calle para mí es fotografiar todo aquello que ando, observo, huelo, indago, escucho en ese escenario. Que no tiene por qué ser solo la calle. También está el transporte público, los museos, los restaurantes, mi portal, desde mi terraza. Para mí es fotografiar un momento y hacerlo bonito. Fotografiar la vida. Dar mi opinión con una imagen. Me he encontrado con muchísimos compañeros que dicen que la fotografía de calle tiene que ser espontánea. Y bueno, no les quito la razón. Pero ellos sí que me la quitan a mí cuando les digo que en la fotografía de calle también se puede dibujar nuestras composiciones. También se puede tener ideas. Que se puede pensar qué es lo que puedes fotografiar. Porque soy de los que opinan que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y esta es una de mis frases favoritas que las digo tanto en mis talleres fotográficos como en este canal mío de YouTube. Donde te enseño a observar de manera distinta. Así que si quieres aprender a observar de manera distinta suscríbete al canal. Que no solo te va a gustar como te lo explico sino el resultado de tus fotografías. Y si lo que quieres es un curso súper completo de fotografía callejera puedes mirar aquí abajo en la descripción. O incluso aquí arriba donde hay un enlace a mi página web www.miguelitor.net barra curso. Y es ahí donde ofrezco un curso de fotografía callejera con numerosísimos vídeos que se complementan con numerosísimos PDFs. Con ejercicios, consejos, lecciones, retos que te van a hacer mirar de una forma distinta a los demás. ¡Viva la fotografía! Y para ti ¿qué es la fotografía callejera? Házmelo saber por favor abajo aquí en los comentarios. Que seguramente encontremos un debate para próximos vídeos. Te quiero presentar el trabajo de un muy buen fotógrafo madrileño. David Fidalgo. Más conocido en el mundo de la fotografía como Briggs. Y he hecho una pequeña selección de su fotografía. Aunque podríamos haber puesto cientos de ellas. Es un fotógrafo con una mirada distinta. Un fotógrafo que fotografía de cerca y que ve caras por todos los lados. Un fotógrafo que sabe combinar objetos con sujetos. Y un fotógrafo que hace fotografía de calle diferente. Y ya sabes tú que lo diferente gusta. David Fidalgo. Briggs. Te acabo de comentar que una de mis frases favoritas que les digo. Tanto a los asistentes a mis talleres fotográficos. Como a mis alumnos aquí en Hong Kong. Y a los alumnos que tengo online. Es la siguiente frase. Si sabes lo que estás buscando. Te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y al señor David Fidalgo. A Briggs. Se le da muy bien encontrar caras. Donde los demás no vemos nada. Antes te comentaba que los fotógrafos callejeros somos muy críticos con el trabajo ajeno. Con el trabajo de los demás. ¿Cómo era eso de la viga, la paja, el ojo, el tuyo? Y que no me imaginaba a Van Gogh criticar el trabajo de Eduard Munch cuando pintó el grito. Pero más le hubiera gustado al señor Eduard Munch el pintar el grito de esta forma. Pues David Fidalgo, Briggs, encuentra caras por todos los lados. Y las hace muchísimo más interesantes. El señor David Fidalgo y un servidor no nos conocemos en persona todavía. Pero me da la impresión de que es un tipo muy curioso y observador. Y que es capaz de encontrar un punto de vista diferente a los demás. Y de ahí el resultado que adquieren sus fotografías. Mira cómo ha conseguido la cara de este maniquí en este escaparate. Gracias a las ventanas y al balcón de un bloque de pisos. Pero no solo ha conseguido la cara de este maniquí. Sino que también con las terrazas del segundo al octavo piso le ha pintado una corbata. ¿Es fotografía diferente? Lo es. ¿Es fotografía de calle? Evidentemente que lo es. Pero bueno ya sabes el ojo, la viga, la paja, el ojo del otro. ¿Tener una sola foto de estas? Puede ser suerte. Tener cientos como tiene David Fidalgo es poder de observación. ¡Viva la fotografía! Te dejo 15 segundos con un poquito de música para que veas algunas de las caras que nos regala el señor David Fidalgo. Que sí, que el señor David Fidalgo es muy observador y muy curioso. Mira cómo ha encontrado la mano de Blas pidiendo auxilio después de un derrumbamiento. O cómo ha encontrado a alguien que se ha tirado el mismito a la basura. O cómo gracias a la rueda de un ciclomotor ha acabado la circunferencia de media gafa. David Fidalgo tiene visión artística y muchas de sus fotografías me recuerdan un poco al señor Chema Madod. Palabras mayores. David Fidalgo consigue muy buenas imágenes con muchísimos trastos que se encuentra por la calle. Ya hemos visto las caras, hemos visto la mano de Blas en el derrumbamiento, hemos visto al señor que se tiró el mismo a la basura, hemos visto cómo ha terminado la circunferencia de media gafa. Pero es que David Fidalgo se encuentra a trastos todos los días y yo me imagino qué pedazo de fotografías haría en una chatarrería. Mira lo que se encuentra David Fidalgo y mira cómo lo fotografía. Mira este cacho de percha con esta piedrecita de ladrillo y cómo hace que nos preguntemos. Tan buena visión que tiene nuestro amigo David Fidalgo. ¿No es esto un poquito Chema Madod? ¿O cómo es este charco o mancha en la acera? ¿Qué te da que pensar si es un reptil aplastado o derretido por el sol? ¿O cómo de un vertedero y con un hierro doblado nos consigue una de las formas más bonitas que hay y que a todos nos enamora? El corazón. David Fidalgo, por favor, sigue haciendo este tipo de fotografías. Eres un fenómeno. Pero no es sólo dar sentido a los trastos que David Fidalgo se encuentra por la calle. David Fidalgo también dispara y muy bien de cerca y también hace unas juxtaposiciones por combinación bastante buenas y que nos llaman muchísimo la atención. Por cierto, si quieres aprender cómo hacer este tipo de juxtaposiciones por combinación y cómo poder combinar un sujeto con un objeto, aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace donde irás a mi página web en la cual puedes ver unos cuantos ejercicios que van a mejorar tu fotografía y vas a conseguir esas imágenes que siempre quisiste. Mira David Fidalgo, cómo en esta fotografía ha combinado la cabeza de esta señora con un semáforo en verde. O cómo esta imagen tan impactante de este señor que va con su puro y lo ha combinado justamente con una grúa. O esta señora a la puerta del sol que le ha puesto de cucurucho. Ojo la de años que llevaba sin decir esta palabra, cucurucho. Pues eso, cómo ha puesto este árbol de navidad. Se lo ha puesto de cucurucho a la señora. O cómo a este señor le ha puesto como cabeza lo que es la articulación de un andamio de obra. Todo esto es poder de observación de nuestro amigo David Fidalgo. ¿Te acuerdas de la máxima del señor Robert Capa? Si tus fotografías no son suficientemente buenas es que no te has acercado lo suficiente. Y David lo hace utilizando el contrapicado de una forma excepcional que le da a las fotografías. Un nivel de misterio que te atrapa y no puedes dejar de mirar. Mira qué pedazo de fotografía que nos regala el señor David Fidalgo. Aquí vemos a la guardia civil con el brazo derecho levantado. ¿Quién sabe? Hablando de saber. Todas las fotografías mienten. Las mías lo hacen. Pero no te da que pensar esta fotografía. ¿Qué estaría haciendo el señor Guardia? ¿Estaría dando alguna indicación? ¿Estaría dando alguna indicación vial? ¿Estaría dando alguna indicación a su compañero? ¿Estaría apuntando con el dedo? ¿Estaría apuntando con otra cosa? ¡Viva la fotografía! Voy a llamar al señor David Fidalgo ahora mismito. Hola, muy buenas. ¿Está David? Que se ponga. Antes de que se ponga David al teléfono, recuerda, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.